Aplausos Aplausos Una rugada que nunca brillará Una rugada que en el tiempo se esconde Una rugada que siempre vivirá Y La vi que se escondía, tenía heridas en su cara Tú y yo fuimos culpables, nos veía aparta su mirada Sentió que estaba sola, sus lágrimas caían Su luz se iba apagando y en el silencio se perdía Yo no la pude sostener, la vi como empezó a caer Tenía todo, todo nuestro amor Luna ronda en brazos de la noche Luna ronda que nunca brillará Luna ronda que en el tiempo se esconde Luna ronda que siempre vivirá Luna ronda que en el tiempo se esconde Luna ronda que siempre vivirá Luna ronda en brazos de la noche Luna ronda en brazos de la noche